¡Combia de la vida y sal, sal, sapo! ¡Sale, sal, sapo! ¡Sale, sal, sapo! ¡Sale, sal, sapo! Y esto es del pulpo para ti ¡Gózalo mi gente! ¡Eso! La cumbia de sapito la vamos a bailar La cumbia de sapito la vamos a gozar La cumbia de sapito la vamos a bailar La cumbia de sapito la vamos a gozar Y un sapito, y otro sapito Y un sapito, y otro no más Y un sapito, y otro sapito Y un sapito, y otro no más Bríngale pa' arriba, bríngale pa' allá Bríngale pa' arriba, bríngale pa' acá Bríngale pa' arriba, bríngale pa' allá Bríngale pa' arriba, bríngale pa' acá Un paso pa' delante y otro pa' atrás Y un paso pa' delante y otro pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás Suavecito, suavecito con el zapito La cumbia del zapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar, la cumbia del sapito la vamos a gozar Y un sapito y otro sapito, y un sapito y otro nomás Un sapito y otro sapito, y un sapito y otro nomás Bríngale pa' arriba, bríngale pa' allá, bríngale pa' arriba, bríngale pa' acá Bríngale pa' arriba, bríngale pa' allá, bríngale pa' arriba, bríngale pa' acá Un paso pa' delante y otro pa' atrás, un paso pa' delante y otro pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás, y un paso pa' delante y otro pa' atrás ¡Amor! ¡Hit! 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 ¡Qué gallo! Pasito pa' delante, pasito pa' atrás La cumbia del sapito la vamos a bailar, la cumbia del sapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar, la cumbia del sapito la vamos a gozar Y un sapito y otro, un sapito y otro, y otro nomás Y un sapito y otro, un sapito y otro, y otro nomás Brincale pa' arriba, brincale pa' allá Un paso pa' delante y otro pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás Y un paso pa' delante y otro pa' atrás ¡Ajá! ¡Saborcito! ¡Otra vez! ¡Otra vez, hombre! ¡Ajá!